Hoy me acuerdo todo como que si hubiese sido ayer, o sea en realidad siempre lo tuvimos presente pero nunca tuvimos pruebas concretas contra esta persona para poder mover algo, para poder hacer una denuncia inclusive fuimos, hicimos exposiciones, pero al no haber nada, no podíamos hacer nada pasó el tiempo, pasó el tiempo, hasta el día del lunes que yo veo en el Facebook otro nombre totalmente distinto al que nosotros sabíamos, él se había cambiado el nombre y una acusación, entonces entro a investigar, a ver, a entrar al Facebook, a tratar de contactarme con esta chica, con esta persona y lo puedo hacer a la noche, a esa hora lo puedo hacer y ahí hablamos, hablamos, hablamos me empieza a contar, me dice que sabe lo de Verónica y agarro y le digo yo, sabes que a mi hermana le pasó esto, esto y esto y a nosotros siempre nos pareció raro porque ella se, supuestamente se ahorcó de una puerta, que es imposible ahorcarse de una puerta porque encima ella hacía pie, estaba, hacía pie, no estaba colgada era todo como muy raro, pero no teníamos nada, o sea, quedó como un suicidio en el expediente queda como muerte dudosa, está como muerte dudosa dos años después incluso del fallecimiento de mi hermana estaba así no sé ahora sinceramente cómo está, cómo está eso, cómo quedó ese expediente esto a mi me da, digamos que la punta del hilo para investigar, para poner en tela de juicio lo que pasó ese día de que efectivamente ella no se ahorcó, de que ahí pasó algo más de que tal vez vivió eso y muchas cosas más de lo que vivió Teresita hasta que estuvo en mi casa, bien, ella le planchaba el uniforme, le hacía el almuerzo le llevaba hacia el estado de guardia y todas esas cosas, aparentemente era una relación normal como se dice, normal, imagínate, hace nueve años era todo tranquilo ella tenía 19, 20 años más o menos y falleció a los 21 y al otro día cumplía 22 ¿Cuándo se fue a vivir con él? Un mes y 20 días, ese es el tiempo que tardó en que pase esto de estar súper bien, llegar a un suicidio y fue una chica que tuvo la fuerza necesaria para salir adelante de un accidente gravísimo que tuvo como azafata de la empresa Santa Lucía donde tuvo fractura de tibia y peroné de ambas piernas y pasó por cinco operaciones, volvió a caminar, volvió a hacer su vida normalmente no es una persona depresiva una persona depresiva no va a tener la fuerza suficiente me he enterado por Tere que él decía que ella se suicidó porque era una persona muy depresiva y nada que ver, nada que ver eso cualquier persona que la conoció a Verónica sabe perfectamente que ella depresiva era cero depresión, cero depresión le gustaba mucho la música, le gustaba bailar, le gustaba salir era una chica muy alegre las personas que no se animaron a hablar en su momento me gustaría que hoy se armen de valor y que salgan a contar lo que saben porque ellos salían por muchos lugares y deben saber algo por ahí que Verónica a nosotros no nos contaba bueno, porque era cosa de la relación o tal vez ella pensaba que era un momento de, no sé de una pelea que pasaba, pasajera pero que bueno, le llevó a ellos no me va through me va through You ¡Ven ,